Con el propósito de promover el respeto de las normas de tránsito y los comportamientos seguros en las vías, la Policía de Tránsito y Transporte realiza campaña en diferentes instituciones de la ciudad. Este lunes llegó hasta la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, donde exhortó a pares de familia y estudiantes a usar elementos de protección al momento de abordar algún vehículo. Inculcando lo que es el tema de la cultura vial, enseñándole a cada actor vial, a dos niños, a los adolescentes, en el respeto a las normas de tránsito, un comportamiento seguro, con el eslogan Transformate a la Seguridad Vial. Bajo el eslogan Transformate a la Seguridad Vial, los uniformados buscan reducir los índices de accidentes de tránsito.